Bueno, Victoria Sauce, bienvenida, felicitaciones. Recién llegadita a Tucumán, ¿no? Después de esta gira con las Leonas, jugando la World League. Sí, bueno, muchas gracias primero. Y sí, la verdad, recién llegada al aeropuerto. Llegué acá medio tarde, pero bueno, es importante haber llegado donde sea. Y sí, volvimos hace dos semanas y estuve entrenando hasta hoy, que me vine para acá. Bueno, contenta con el año que tuviste, la convocatoria. Sí, la verdad, algo muy esperado por mucho tiempo. Tuve ilusiones mucho tiempo y por suerte me llegó. Y la verdad que de la mejor forma, lo estoy disfrutando un montón. Espero que esto recién sea el comienzo, pero bueno, contenta también de poder haber viajado a Nueva Zelanda. No solamente de estar entrenando, que me parece que es importante. Y bueno, ojalá pueda mantener ese lugar. ¿Cómo te sentiste jugando en ese nivel precisamente? Y es un nivel muy intenso, muy intenso. O sea, no se compara con ningún nivel al que jugué hasta ahora. Pero me sentí bien, o sea, me sentí a la altura, me sentí cómoda. Pero bueno, yo creo que ir sumando partidos internacionales cada vez más, me va a ir afianzando más todavía. Si todo sale bien, te veremos en Tucumán el año que viene jugando contra Estados Unidos, ¿no? Ojalá, ojalá que así sea.